Muy buenos días a todos los presentes. Esta mañana mi persona me exponerá sobre este dibujo. Este dibujo tiene como temática las lagunas. Sí, es cierto, representa la laguna de Gengue, la cual el día de hoy nos trae una problemática. Esta problemática estaría siendo que las personas de nuestra comunidad ya no se sienten identificadas, ni respetan su identidad cultural. Es por eso que traigo esta solución. Esta solución estaría dando a una serie más de consecuencias. Tanto económica como socialmente. Este dibujo estaría promoviendo tanto los turistas como nuestra comunidad de yoga. Pues como bien sabemos, muchas personas ya no conocen estos lugares, lo cual nos ayudaría a nosotros económicamente. Gracias.